Bueno, evidentemente no aprendemos nada, ¿no? El 22 de febrero de 2012 hubo un accidente en 11, 51 muertos, 789 heridos. Parece que las cosas en la Argentina vuelven a repetirse cíclicamente y no aprendemos, no aprendemos y seguimos desfinanciando los trenes, seguimos jugando con la vida ajena. Carla dijo cuando presentó el informe, por suerte hubo nada más que 50 heridos. Por suerte hubo nada más que 50 heridos, esto pudo haber terminado... 50 trasladados. 50 trasladados. 55 en realidad, 90 heridos. Esto pudo haber terminado una tragedia, esto pudo haber terminado en otro disparate más, así que no aprendemos, no aprendemos y lo que más bronca da es que uno huele en el ambiente cierta maniobra de desfinanciamiento para poder privatizar. Sí, ¿no? Es como que les hubiera venido como anillo al dedo, porque lo primero que empezaron a agitar fue la necesidad de la privatización, ¿no? Este vaciamiento del Estado que ya vivimos, porque la sensación que me da es que está este gobierno que odia al Estado y que ve a un servicio, que sería el medio de transporte, como una empresa y como no le cierra como empresa, pero le cerraría como empresa para los amigos, digamos, yo creo que nada es casual, ¿no? Y en estos cuatro meses, este, hiperacelerados. Pero bueno, lo que nos importa es lo que piensa Pepe. No, bueno, es un tema muy delicado, todavía se están desprendiendo esos vagones. Lamentablemente, puedo decir que inmediatamente accionó el protocolo de seguridad, por suerte funcionó eso bien y nada, es un poco lamentable lo que nos está sucediendo hace tiempo, esta cosa de despertarnos y a ver con qué nos desayunamos en este país. Pero bueno, los límites siguen corriéndose y ojalá que todos podamos encontrar un camino de retorno a todo esto. Sí, pero hubo algo que a mí no me pasa inadvertido en el informe. El 8 de abril, 110 despidos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es la que se encarga de cuidar que los trenes estén en condiciones, los rieles estén en condiciones, la señalización está en condiciones, el tablero, todo lo que tiene vinculación con la infraestructura de los trenes. 110 despidos. O sea, Berco decía también, el ajuste es el que está matando ahora. O sea, y no mató un montón de gente de casualidad. No se puede joder con esto, esto no es un chiste, no, 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 insisto, no aprendimos nada todavía los argentinos. ¿Vos sabés que quería aprovechar? Recién lo escuchaba Pepe hablar, ¿no?, de por suerte el protocolo funcionó, hay un montón de cuestiones que, que es verdad, la cantidad de ambulancias, cómo se trabajó, más allá de que gracias a Dios repetimos, no hubo muertes, pero a vos como bombero, digamos, te ha tocado estar en situaciones de emergencia y en situaciones así, que también sucedió en el choque, que es ese caos que de repente explota. ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo se vive estando ahí? No, bueno, se trata de poder controlar la respiración y poder tener el ritmo cardíaco acorde y estar en una situación para poder no ser parte de la escena, cuando vos pasas a ser parte de la escena, como en la actuación, te involucrás y quedaste adentro. La idea es estar todo el tiempo afuera y poder ayudar en la emergencia, en estos protocolos que están bien organizados y nos vamos preparando todo el tiempo para eso, estamos capacitándonos. No es que se sube en cualquier momento a una unidad como para poder resolver una emergencia. Cuando suena esa prealarma, que por lo general estamos escuchando y estamos muy atentos al SAME, y de acuerdo a ese número nos corresponde cada una de las regiones, el oficial que está a cargo, de acuerdo al personal, reparte los roles y se trabaja en ese protocolo y en esa emergencia. Claro, es como una especie de coreografía sincronizada, porque la misma gente después del choque queda en un estado de shock, como no sabe dónde está, qué pasó, si se puede bajar, si se cae el tren para abajo del puente. Es una situación difícil de intervenir y asistir, básicamente. Sí, obviamente. Recordemos que por el accidente de 11 hubo 21 condenados, 7 absueltos, entre otros fue preso el secretario de Seguridad, Juan Pablo Schiavi. Así que esperemos que la justicia actúe y no sea seleccionadora de los momentos, que actúe con el mismo rigor que actuó hace 12 años, porque este tipo de situaciones merecen investigación, merecen que se sepa qué es lo que pasó y merecen responsables. Muy bien, vamos a cambiar de tema con otro de los temas de la semana, invitando a nuestros...